Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri Estamos de vuelta con otro vídeo de nuestro serie, nuestro monográfico Nuevas camisetas de fútbol de los equipos para la próxima temporada 2016-2017 Y volvemos a hacer nueva edición porque de golpe y porrazo se han presentado una gran cantidad de novedades De equipos muy importantes y por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostraros Las novedades oficiales de estos equipos Pero bueno, ya os anticipo que me estáis pidiendo que revise también camisetas de otros equipos Sobre todo de Sudamérica, lo haré encantado en próximas ediciones de estos vídeos, de esta serie de vídeos Así que nada, sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos con una camiseta que ha sido presentada hoy mismo Ya os la avanzamos en otro vídeo del canal Se trata de esta camiseta, la primera equipación del Real Madrid La filtración se ha cumplido Esa camiseta con la tendencia que ya hemos hablado de adidas con esas franjas en el costado Detalles en azul, tanto en manga como en las franjas El cuello tipo polo con botón Es abotonable el cuello para tenerlo así cerradito, abierto Bueno, Cristian Ronaldo seguramente lleve el cuello para arriba Pero eso es otro tema Y como veis, el resto de la línea muy clásica, muy tradicional En ese blanco tan puro que tiene la camiseta del Real Madrid Y por otro lado también se ha presentado la segunda equipación Una segunda equipación que rememora la época de la quinta del buitre De los años 80, principios de los 90 Camiseta con el color morado, un color muy tradicional, muy clásico de Real Madrid Que ya se echaba de menos, se echaba mucho de menos entre los aficionados madridistas Pues aquí está, con la también tendencia de adidas De, en las segundas equipación de los meses de sus equipos Meter las franjas en los hombros Cuello redondo, completamente distinto a la primera camiseta Y, como podéis comprobar también, escudo monocromático Todo el escudo en blanco de Real Madrid Y los detalles de las mangas también en blanco Pero esto no acaba aquí Porque os podemos filtrar ya la tercera equipación del Real Madrid Que no ha sido presentada oficialmente Pero sí filtrada Es una camiseta un poco más arriesgada que el resto Como podéis comprobar, tiene unos detalles en las mangas Que, en teoría, según la marca Según adidas, está inspirada en la diosa Cibeles En la fuente donde celebran sus títulos el Real Madrid El resto es negro Con esos detalles de las mangas en color violeta Cuello tipo V Y escudo monocromático, también en blanco Como la segunda equipación Una camiseta un tanto arriesgada para el Real Madrid Muchos también me la pedíais Y es que el Atlético de Madrid acaba de presentar hoy también Sus nuevas equipaciones Ahí la tenemos, una camiseta muy continuista Con respecto a la de la temporada pasada Con ese sponsor de Plus 500 Las franjas también muy similares a las del año pasado Las del año pasado tenían una especie de reborde finito alrededor Estas ya no Y con la tecnología, también ya comentada Vapor Aeroswift Que hace que las camisetas sean mucho más diseñidas al cuerpo Mucho más pegadas Con esos hombros, como podéis comprobar Monocromáticos en color rojo En el cuello redondo Y con una franja azul Diferenciadora en el costado En la segunda equipación También una camiseta muy sencilla Completamente negra Escudo monocromático en amarillo Que también es otra tendencia Que estamos viendo mucho En muchos equipos El escudo en un solo tono El sponsor también amarillo El logo de Nike, el squash También amarillo Y sin ningún detalle más Una camiseta muy, muy sobria Muy elegante Y que ojo Porque cuando veáis jugar a Lerico Madrid Con esta camiseta Veréis que el pantalón también será negro Pero las medias son amarillas También tenemos otra presentación Muy importante Se trata de la camiseta del Barcelona La segunda equipación La equipación de visita Que también os mostré En un vídeo anterior Filtrada Y que ya se ha confirmado Con la tecnología Evaporar los WIF Para que sea completamente Señida al cuerpo de los jugadores Vemos esa combinación De violeta Con un número de violeta Más oscuro En las mangas Y Esos detalles en rosa Que le dan un poco de viveza Y como pasa en el club O sea, perdón En la camiseta de Atlético Madrid Suplente Las medias De este conjunto Son rosas Un poco diferenciadoras De la estética De la camiseta Y el pantalón Otra cosa que os quería comentar Es que La tecnología Vaporar los WIF Solo está presente En las camisetas De los jugadores Que utilizan en partidos Entonces Las camisetas En versión Aficionado O versión hincha Que podéis comprar En cualquier tienda No trae esa tecnología De tan ceñida Son más holgadas Con distintos materiales Y por eso a veces El tono de los hombros Que es el diferenciador A la hora de ajustar la camiseta Varía un poco Por eso en esa camiseta Del Barça Que os enseñé En un unboxing Que vino de Aliexpress El tono de los hombros De los hombros Era un poco diferente De lo que se ve En las fotos En la camiseta De los jugadores Pero simplemente por eso Porque a la venta Al público Es una camiseta Completamente diferente En su estructura Que la camiseta Que usan los jugadores Pero en su estética Es muy 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 igual No abandonamos España Porque existen más novedades En este caso La segunda equipación Del Athletic Club De Bilbao Un homenaje A la bandera Del País Vasco La I Curriña Con ese tono verde Pero más Un poco más oscuro Un verde oliva Mezclado con Un tono Todavía más oscuro En los hombros En esa trilogía Va por Aero Swift Y un borde rojo En el costado Con el sponsor Kucha Bank Y detalles en blanco Como es el Swash O el Logo de Nike Como se suele conocer Una camiseta Que representa un poco La tradición Del club De San Mames Más estrenos En este caso La segunda equipación Del Granada Que parece que hace Un poco al revés Que el resto Presenta primero La tercera Ahora va con la segunda Y queda la camiseta principal Por enseñar Joma Que se ha sacado de la manga Un diseño en color negro Con bordes blancos En los hombros Y con esas franjas Que se cruzan Rojas y verdes Justo a la altura del escudo O sea Bastante original Con también Esa tendencia Que se está viendo Muchas camisetas Del escudo monocromático En este caso El escudo monocromático En blanco Del club Nazariz Vamos con un equipo Que hasta hace unos pocos meses Militaba En la primera división De nuestro fútbol Hablamos del Getafe Que ha presentado De una tacada Sus nuevas equipaciones Son muy continuistas Muy tradicionales Muy sobrias Vemos la primera equipación La azul Con ese detalle Del cuello En negro La segunda En rojo También con el detalle En negro Y la tercera Que es la blanca Con detalle En azul Como veis Unos diseños sobrios Bastante sencillos Y la verde Que podéis comprobar En el medio Que es la camiseta Del portero También lisa Sin ningún tipo De detalle Es camisetas realizadas Por Joma Que siguen Una línea Bastante clásica Bastante tradicional Para el conjunto Del Coliseum Alfonso Pérez Y siguen Las presentaciones Aquí están Las tres equipaciones Del Málaga Hechas por Nike Con esa camiseta Muy bonita La primera equipación Con mucho blanco Vemos en el pecho Completamente blanco Y esas franjas Degradadas Que van cayendo Hacia el final De la camiseta Ya con ese azul Más claro Característico De las últimas campañas En el club De la Rosaleda La segunda equipación Amarilla Completamente amarilla Con bordes negros Y cuello tipo V Pantano negro Medias negras Y la tercera Que es muy similar A la tercera del año pasado La tercera del año pasado Era blanca Con detalle Con líneas muy finitas En azul marino Pues este año Al revés En azul marino Con líneas muy finitas En blanco Y escudo monocromático También en blanco Bajamos al segundo Peldaño de nuestro fútbol Con un equipo mítico Y una marca mítica Se unen El Mallorca Y Umbro Con esos diseños Que a mi particularmente Tanto me gustan De la marca inglesa Umbro Probablemente sea mi marca preferida Pero bueno Eso es otro tema Ahí tenéis Las nuevas equipaciones Del Mallorca Una camiseta Vermellona La camiseta roja Con ese degradado En una esquina Del pecho Que parte desde el hombro Hacia el final Bueno La parte de la mitad Del pecho En negro Y el resto Y el resto En el color clásico Del Mallorca En rojo Pantalón negro Medias negras Con ese borde Justo en el medio También rojo Y la camiseta Suplente La segunda equipación Con un diseño Muy similar Pero Completamente blanca Con ese degradado Del rojo Hacia el blanco También en el pecho Equipaciones de portero De catálogo Normales En azul Y naranja Seguimos con otro ex De la primera división En este caso Hablamos del Levante Que abandona Nike Y se enrola Con la italiana Macron Que ha dejado el Mallorca Por cierto Que hemos visto antes Con este diseño De la camiseta Del conjunto Levantilista Muy tradicional A mi me recuerda mucho Un diseño que hizo Luambi para el Levante Hace más cuantas temporadas Con cuello tipo polo Con botón Clásico Y esos detalles Del grana Y el azul En la camiseta Con esos bordes También en la Como vemos en las mangas Así bastante Bastante ceñidos Una camiseta bastante Bastante bonita Que ha hecho Macron Para el primer equipo Del Levante La segunda equipación Este tono Azul celeste Escudo monocromático Como podía ser De otra manera Cuantos escudos monocromáticos Hemos visto ya En este vídeo Pero bueno La franja Grana Justo en el medio Con un reborde azul Cuello Un cuello bastante extraño Que parece levantado Pero es así O sea No está levantado Es así Un borde azul marino En los hombros Y azul y grana En las mangas Una camiseta Es una camiseta que particularmente También en violeta También en violeta Y el tono blanco También en pantalones y medias Como ya es tradicional La segunda equipación En negro También con cuello de salapa Y con detalles En violeta En las mangas Hablábamos de conjuntos históricos Y la segunda equipación Con esos diapasones Tan clásicos de la marca danesa De Hummel El cuello Con un falso tipo V Que realmente es un cuello redondo En negro Letras de Hummel En negro Y el sponsor en blanco Junto con el escudo En su color habitual Y la leyenda Tarragona Justo debajo del mismo Y terminamos el repaso Esta segunda división Con el Córdoba Que abandona a Cervis Y se pasa a Capa Un diseño muy muy clásico Muy tradicional Con esas franjas Blancas y verdes En la primera equipación Mangas en blanco Prominente blanco Segunda equipación En azul marino Con detalles en verde Sobre todo ahí En las mangas En esa tira Prácticamente pegada al pecho Y la tercera equipación En un color similar al limón Lo podemos comprobar ahí Aunque en la foto No lo parece Pero es bastante fosforita Y bastante simple Con ese detalle Del pantalón en negro Y bueno Os dejo para el final del vídeo Una camiseta Que particularmente A mi me encanta Es la nueva Tercer equipación Del Deportivo de la Coruña Una versión Totalmente retro Que conmemora Los 110 años De fundación del Deportivo Una camiseta Como podéis comprobar Gris Que es el primer color Que utilizó el Deportivo En su historia Con el primer escudo Que es lo que veis en el lado izquierdo Esas siglas de DC Y el sponsor Ojo al sponsor Porque Estrella Galicia Se ha sumado también A esta conmemoración Utilizando el logo De su fundación La camiseta Es completamente acorde A esos tiempos A ese año 1906 En el que se fundó El Deportivo El Lotto También ha querido No manchar mucho La camiseta Porque sabéis Que utiliza Los bordes rojos En las mangas También ha optado Por el borde gris Y ese logo En negro La verdad es que Una camiseta preciosa Para mi es una debilidad Porque realmente El Deportivo Es mi club También Soy aficionado Al Deportivo Y desde luego Ya os digo Que no va a faltar En mi colección Particular Esta camiseta Bueno Terminamos este repaso De camisetas De España De la Liga Española Tanto en Primera Como en Segunda Un vídeo Un poco más largo De lo habitual Porque ha habido Muchas novedades Estos días Comienzan ya Los amistosos Las pretemporadas Ya empiezan a avanzar Sé que me quedan Sé que me quedan Muchas camisetas Por recorrer De tanto de Europa Como de Sudamérica Si queréis ver Alguna especial O de algún equipo De España Que me haya dejado O lo que sea Dejádmelo en los comentarios Intentaré buscarla Para que la veamos Todos juntos Y sin más Me despido De todos vosotros Como siempre Os pido un like Compartir el vídeo Con vuestros amigos Suscribiros al canal Para estar al tanto De más vídeos Y de más cositas Que iremos subiendo Y lo de siempre Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto Son Pau Gasol y de Tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja